vaya ya vamos para la casa del chelito que ya las últimas adiós le va a dar porque la vamos a hacer pedazos y miren bicho que bonita esta bolada miren todo esto como con las flores de pandora de avatar y así que tú flores tomé chele arranque estas flores y pongan a jessica por favor no la más bonita la más payula le corta aquí hay unas miras también había mire vaya hasta que está aquí a quien la quiere poner usted mira a quien le quiere poner chelito a la jessica o a la cuaqui no no usted diga a jessica o a cuaqui cualquier proyecto en la parte de jessica quiero chelito hoy permiso solo por esta vez chelito que verá bien mira chelito no vea por lo bonito sino que vea los sentimientos vaya cica chelito vuelté de verdad bien por favor vaya aquí el de las dos le quiere poner a la flor chelito mira cómo está la cuaqui nerviosa cuaqui ya te dije a los 40 años hija 40 años pues chelito él es 45 pero como es hombre humilde a veces 5 quita pues tranquila cuaqui chelito que se le va a poner a la cuaqui a la cuaqui a la jessica se vea por esto no hombre y ni pone una flor por el camarada porque no voy a poder a la cuaqui qué es eso que te diga? a la chelito chelito a la jessica pero que quina no a la cuaqui yo se que quieren un abrazo no arrago Juega te eligió a vos, en vez del cuerazo a la Jéssica, va Jéssica despreciada ahí está Juelito Juelito está allí Juelito está batallando, está para subir Juelito porque quiere subir ahí en la peña yo le iba a dar esta, pero yo no ¿a quién? anda para ir a Jéssica a vos también es la mujer de mi cuñera vámonos para vámonos para ir a Juelito pase, pase ponesela pues va Jéssica Jéssica, mira, de la avatar ¿qué me va a traer? si algo bueno te esperamos ¿crees que te esperamos y ella es allá? que llega allá no cerca que es lo que dijo Chimirín que es lo que dijo Chimirín de aquí que vino a bañar las aguas cristalinas del río las aguas cristalinas te necesitas bañar ¿qué me traes? mira me trae un pollo a regalarme pollo traes pues ¿qué te va a regalar un pollo? ¿qué te va a regalar un pollo? ayer nacieron mire no no 16 hay 16 pollitos no 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 mira que los vas a regalar esos chiles Diego ¿por qué los quieres? yo me los llevo yo me los llevo ¿sabes que me dio el chile? me va a regalar una mancuena a mi me va a regalar el perico a mi me va a regalar el perico uno te dice a uno no importa ¿qué pasó Chimirín? a mi el perico me va a regalar dice nada el perico no gracias no quiero a mi no me va a regalar dos una chile y uno chile yo pensé que estaba en el guacal porque se me olvidó sacarlos ¿y de qué son los pollitos? suyos son de mi papi son a no hombre mira como los pelee tan bonitos a Jessica es como vos que te gustan los animales mira Jessica no los pueden tener mucho chino no me los barro a este Joel ¿y quién estás haciendo? un dormendro bien perdido te veo por allá va no ha hablado nada nada no ha hablado es que la Jessica hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? me llamo Joel ¿cómo Joel? ¿cómo Joel? como que de dos casas como que de dos mendigos así mira vos ¿qué pasa Joel y todo? mi calzoneta me está equivocando ¿ah? ¿por qué ando rompida mi calzoneta? guchi ya trae guchi vamos a ver que es la moda de ahora ah si también todos tienen que andar un pantalón rompido una caloniza o una calzoneta rompida para que deje a la moda no ay no es bueno tener de dos pantalones va la mitad de la pierna rompida después de todo esto rompido es la moda papa es la moda por ahora mi camisa no lo tengo rompido porque se me han rompido no porque yo quiera tenerlo así ah no hombre es muy aparte yo estoy rompiendo mi mamá mira la cual no se quiere quitar su flor mira ay ni me he dado cuenta que la andaba vos ah ya quitar no dejátela no dejátela no dejátela es que es bonito se ve bonita son recuerdos del amor ¿de cuál amor Jessica? de amor de amigos de compañeros ah de amor no pues sí está seguro que Jessica ¿qué tipo de amor existe? mira existe tipo de vaya me he tomado escuela no voy a tener que bañar en esta agua cristalina si es bruto abuelito se le cayó el el martillo allá al agua allá está bebé mira bebé no voy a enchocar el agua porque si no ya la cantaste ¿y dónde está? el buceador marino Alberto biólogo ¿y dónde está? el martillo que bruto vuelva mira por andar hay de callado que serva una menguilla no es el portillo lo siento el portillo es familia de julio entonces la menguilla no hacemos eso mi abuelo Simeón Berhecho mira veneno mi abuelo Simeón Berhecho se tira y lo cacha en el aire pero no deja que caiga yo te digo porque sugar me lo dijo ahora en la mañana dale pues Joel por andar de bruto allí mira así está fácil para agarrarlo y mira despacio va pero no quieres mojar ve y ni se va a bañar ya lo sacaste ya me voy a tirar esto para que lo voy a traer vaya Joel tiralo y tiramos la paquie panza pues si Jessica hablando del amor que tipo de amor puede existir en uno usted? hay mucho tipo de amor como cual hay mucho tipo de amor de hermano de compañero de amigos de pareja de madre de hijo y madre hay mucho tipo de amor hay mucho tipo de amor platónico familiar hay mucho tipo de amor hay mucho tipo de amor hay mucho tipo de amor de amigo que tienen aquí pero para Joel ya no yo quiero hablar de amor y la música los temerarios de Joel Joel usted que tipo de amor siente por Jessica o por Chimiri por los dos amor de amigo digamos amor de amigo pues si pero hay muchos amigos que se confunden y piensan que es amor del otro no si varios es que depende como usted demuestre su cariño no crees que tiene que ver mucho eso pues si porque si yo ando encima de la madre y que no se que van a pensar que pues si no ella puede pensar que es amor de amigos y yo podría pensar que es otra clase ajá porque hay amigos que son como muy cariñosos por lo demás hay como yo se ilusionan yo soy muy cariñoso hay bastante pa sin sal pa sin sal va muy azucarado y usted no tiene amor de empleados o como? no yo no los quiero yo los amo yo no los quiero amor yo los amo a ustedes yo nunca supe que eran estas cositas no es muy querido pero son de mariposas ahi se mete un gusano ah coca que paso Jessica? como me va a decir? me va a decir algo que dijiste Jessica? nada nada vamonos vamonos pues chichele llévenlos a su casa pues vamos a hacerla pedazo quince pasos estamos ya uno dos tres cuatro cinco llegamos a la casa de chelo a hacerla pedazo bien ponte